hola qué tal mis todos terrenos cómo están todo bien bien me alegra que así espero que tengo las manos bien sucias de tanto reparar cosas ahora vamos a lo que más nos importa ¿sí? ¿Shoppy? ¿te estafa? lo vemos después de la intro bueno la respuesta cada uno la va a sacar por sí mismo voy a hacer un vídeo lo más objetivo posible ¿sí? no me promociona ni Shopee ni Mercado Libre ni Salcor nadie vamos a lo nuestro ¿qué es Shopee? Shopee es una página donde muchos vendedores son los que promocionan sus productos como acá en Argentina Mercado Libre que ya está más que instalado y ya lo conocemos pero bueno esta nueva aplicación por decirlo de una forma porque la puedes bajar en el celular la aplicación tiene la particularidad de ser nueva en nuestro país si hace un par de meses nomás que ya están instalados en el país y como toda empresa nueva trata de convencernos de que operemos con ellos ¿te va a estafar? bueno en mi caso particular yo les puedo garantizar de que no de hecho compré esta máquina una ingletadora y ahora les voy a contar bien todo quiero ser lo más objetivo posible y que ustedes también dejen en los comentarios sus experiencias porque esto nos sirve a todos los usuarios me ha pasado de que yo a la hora de ver tantas propagandas de esto de ver los precios de las propagandas que me llegan por youtube por ejemplo dudaba me van a estafar no me van a estafar qué onda con esto bueno la cuestión es la siguiente estaba aquí desde una ingletadora telescópica una de la marca Salkor ahora el próximo vídeo se sube va a ser el unboxing todavía no la abrí normal les saqué los hunchos y la envoltorio porque traían mis datos personales pero bueno lo que importa es lo siguiente la página es una página que ya está en muchos países de Sudamérica ya instalada y lo que nosotros podemos comprar lo que nos ofrecen son vendedores como el Mercado Libre en mi caso particular esta máquina Mercado Libre la había visto 43 mil pesos pagándolo con tarjeta de débito en un solo pago o con Mercado Pago y si lo quería yo financiar en 6 cuotas se me iba a un monto de 56 mil 800 pesos que en 6 cuotas serían cuotas de más de 9 mil pesos esta máquina yo la había visto a 39 mil 999 es decir 40 mil pero esta aplicación he visto vídeos de otros usuarios de youtube donde explicaban sus experiencias con esta página nueva con Shopee entonces qué sucedió bueno me armé un usuario como en toda página uno se tiene que registrar y lo que me di cuenta y que estuve viendo es de que nos ofrecen un montón de beneficios está bien entiendo la página nueva tienen que ganar clientes pero un montón de beneficios por ejemplo 10 por ciento de descuento un bono que vos lo puedes aplicar directamente al producto que vos querés eso es lo que no me quedó bien claro de que si es la página que te ofrece el bono o es el vendedor ahí no sabría decirles por eso les dije entrada voy a ser bien objetivo y yo lo aplique a este producto me quedan 36 mil pesos y después también hay otro bono que es el famoso envío gratis que en realidad no es un envío gratis si bien Mercado Libre te ofrece al vendedor cuando vas a vender un producto que si lo querés poner con envío gratis que eso lo costea el vendedor esta página lo que nos ofrece son bonos con un descuento de 500 pesos en el envío estos estoy hablando en mi caso personal hay varios bonos si estaría bueno que se metan que lo vayan viendo y demás entonces en síntesis que es lo que sucedió valía 40 mil aplique el bono del 10 por ciento se me fue 36 mil aplique también el bono de los 500 pesos del envío y pedí que me lo envíen por Andreani Andreani tiene un costo de envío de 529 pesos con 70 y pico de centavos es decir que descontándole los 500 me quedaba 29 pesos con 70 y pico de centavos pero también lo muy bueno que yo encontré es de que la página eso sí lo hace la página de Shopee es que te da cuotas sin intereses yo había hecho con la financiación había probado con la financiación de Mercado Libre y se me iba muy alto con mi tarjeta que no tenía los beneficios de las 6 cuotas o 12 cuotas sin interés pero en este caso sobre todo los descuentos que ya había hecho aplicando los bonos me financiaron en 6 cuotas sin interés es decir que pago 6 mil pesos o sea 6 mil 8 pesos creo o 6 mil 7 pesos no me acuerdo bien pero eso es muy bueno muy bueno con respecto a los tiempos de demora si te lo envían no te lo van a enviar si te lo envían de hecho está acá yo esta máquina yo había hecho el pedido el día 9 de mayo a las 19 y 30 minutos 19 y media y tuve novedades en todo momento me enviaban el código de seguimiento muy bien me metía desde ya en la misma aplicación de Shopee que tengo en el celu ya me iban indicando por donde andaba mi producto y también me dieron el código para yo ingresar a la página de lo que sería Andreani y poder comparar con lo que ellos me decían me iba contestando las informaciones a ver qué onda y bueno llegó cuando llegó llegó el día 14 sí sábado 14 de mayo me llega la máquina por Andreani todo muy bien todavía no la abrí no sé capaz que ahí adentro no sé hay un cacho de ladrillo no creo no creo porque antes me fijé quién era el vendedor lo google si es una ferretería muy importante de buenos aires entonces digo no me van a estafar espero que no en el unboxing normalmente no vamos a dar cuenta si me estafaron sinceramente todavía no la abrí así que esa es mi experiencia con Shopee me gustaría de que si estás viendo el video si estás en duda si mires este video busques otros videos que también he visto de otros usuarios porque yo antes de comprar antes de invertir lo que hice fue mirar también videos porque no sabía qué onda si muchas veces uno ve publicaciones que salen ya sea en el facebook en el insta o salen por youtube mismo y no sabes de qué fuente es si es una fuente confiable y no te olvides que también metes tus datos no solamente tus datos personales sino tus datos de la tarjeta de crédito la tarjeta de débito así que en mi caso personal si la experiencia fue excelente excelente la verdad que no tengo ninguna queja obvio que es una página nueva obvio que tratan de ganar clientes estaría muy bueno de que si sos vendedor en trates de publicitar porque no viene mal la sana competencia entre lo que sería un mercado libre que ya está instalado en el país que es un groso vamos a decir la verdad es un groso mercado libre me parece que está también muy bueno de que haya otras plataformas que te ofrezcan y compitan entre ellas como para que nosotros los consumidores nos veamos beneficiados y vos vendedor si puedas pagar menos de comisión estaría muy bueno así que lo que les pido gente por favor dejen en los comentarios su experiencia con esta página o con mercado libre esto no es para generar debate todoterreno te aviso no es fútbol ni política no hay que discutir acá cada uno cuenta su experiencia si hay alguno que tuvo una mala experiencia y nos sirve a todos o el que tiene buenas experiencias como tuve yo también les va a servir a todos lo que tenemos que entender es de que no no hay página que por lo menos lo que sería mercado libre y shopping no son páginas que ellos compran los productos y te los venden ellos simplemente lo que hacen es poner su página a disposición de los vendedores en todo caso el que te estafa es el vendedor si no es la página o sea no nos juzguemos un libro por su portada como comúnmente dice el dicho así que bueno si te gustó el vídeo ya sabes todo lo que tienes que hacer deja el comentario si de tu experiencia porque nos interesa a todos armamos una comunidad todoterreno de hecho está pensado para que hagamos una comunidad y otra cosita tirale un like y suscríbete dale dale que se vienen un montón de cosas buenas dale nos vemos che y y y y y y